Un moro anda volando, metiendo récord de pista, de la cuadra Gavilanes, de Reino Santa Maulipa. El 20 anda en plan grande, no hay que perderlo de vista. Señor Ramiro González, muy buen criadero el que tiene, el Texco cuesta su cuadra, y a muchos trae al pendiente, porque el señor Rubén Romo, los está haciendo que vuelen. Hay que estudiar al caballo, para encontrarle su modo, son más de treinta salidas, las que respaldan al moro. Venía haciendo bien las cosas, y había topado de todo. Antes de quebrar los récords, el 20 ya traía historia. Nomás cumplió los seis años, y sus patas se harán otras. Antes lo veían de cerca, hoy nomás le ven su sombra. Javier Rosic, que era el nombre del clásico disputado, salió a jugar las trescientas, con Dani Báez piloteando. Quebrando un récord el 20, que no se movió en nueve años. Cuando iba a cruzar la meta, el casco perdía al yoki. De tan veloz que corrieron, le sofocó los pulmones. Y en catorce ochenta y tres, les pararon los relojes. Quince días de descanso, iban por las tres cincuenta. Reconocieron al moro, cuando les quebró las puertas. El récord con cinco largos, muy claro se vio en la meta. Veinte letras trae su nombre, así aparece el registro. Es la Fishing, o la Buxmon, el moro de Don Ramiro. Ligero y es mexicano, el hipótromo es testigo.